¿Cómo se puede visitar el Caminito de Rey? Que queremos poner en valor y queremos también recoger varias propuestas para darlo a conocer a todos los vecinos y vecinas, todos los turistas que vienen a Antequera. Una opción importante que tiene también el municipio de Antequera, que tiene la propia isla de Bobadilla y por tanto estamos echando una jornada pues muy muy interesante donde hemos venido en tren como digo y después en Bobadilla pues vamos a hacer un recorrido, una ruta para ver todo el patrimonio, el rico patrimonio ferroviario que tiene Bobadilla. Un patrimonio que desde el Partido Socialista queremos poner en valor y lo queremos poner en uso para los propios vecinos del pueblo pero también para los visitantes y es un recurso turístico importante el cual hay que darle el valor que tiene y ponerlo en valor. Por tanto estamos encantados de estar hoy aquí, agradecemos a la asociación Erraspilla por su colaboración porque como dicen es una simbiosis, tienen que darlo a conocer y nosotros estamos encantadísimos y esperamos pues echar una buena jornada que vamos a terminar con la romería que hoy también se celebra en Bobadilla y vamos a estar con todos los vecinos y vecinas. Por tanto muchas gracias a Erraspilla, a Juana y a todos los compañeros que hoy estamos aquí porque la verdad que es una mañana muy interesante para nosotros y para recoger toda la propuesta y ponerla en valor que Bobadilla Estación pues lo merece. La verdad que sí. Y si quieres Juana unas palabritas también porque creo que es importante. Bueno nosotros solamente agradecer al Partido Socialista que nos haya acompañado esta mañana. Nosotros esta propuesta siempre la hacemos a todo el mundo, a todas las personas que nos visitan. Y ellos han sido los primeros que han aceptado la invitación y estamos encantados de estar aquí y de mostrar desde luego lo que significa venir en tren desde Bobadilla hasta El Chorro para ver el Caminito del Rey desde el otro ángulo. Es decir, el Caminito tiene dos visiones y con el tren. Es el Caminito desde el tren y el tren desde el Caminito. Así que aquí estamos. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. ¿Dónde nos hacemos? ¿Aquí en la escalera o...? Pues... ¿Dónde te cogeríamos? ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.